¿Qué es la feria de libros? ¿Qué es la feria de libros? Nos regresamos a los dos tecnológicos, el de Otay y el de Tomás Aquino y parece que vamos a estar en ICBC todavía, más de dos meses en la calle. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque hay muchos libros y nos gustaría vender muchos libros cultural, libros de buenos autores, pero aquí lo que mucha gente busca es el bestseller, el libro de autoayuda, que de alguna manera es el que sostiene el cultural. Ese libro se vende mucho más, al libro cultural se vende menos y se le gana menos y por eso es sostenido por el popular, que sería Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Ocho, Ogmandino o los libros de autoayuda. Desgraciadamente, llegamos a ese nivel de cultura donde buscamos la información nada más para saber qué se dice y cómo podemos hacer las cosas mejores y más fáciles. Vamos a estar hasta el viernes, el viernes vamos a estar aquí, estamos desde el lunes, estamos desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. invitamos a la gente que venga a leer, a conocer libros, a conocer autores y a echar una charla con nosotros, conocemos un poquito de libros, los hemos medio leído y estamos aquí para servirles.